Si yo pudiera regresar el tiempo atrás Yo te tendría aquí otro bendito día más En un momento sentí desesperación Que no podré olvidar ni tu rostro ni tu voz Y ya no puedo arrancar esta agonía del corazón Porque mi corazón siente que se parte en dos Me aplique el tiempo porque no puedo entrar en tu corazón Solo me quedo yo con recuerdos de tu amor Solo le pido a Dios que te vaya muy bien Y que seas muy feliz donde quiera que tú estés No necesitas darme una explicación Y que acabo aquí el destrozado he sido yo Y ya no puedo arrancar esta agonía del corazón Porque mi corazón siente que se parte en dos Me aflige el tiempo porque no puedo entrar en tu corazón Solo me quedo yo con recuerdos de tu amor Me aflige el tiempo porque no puedo entrar en tu corazón Solo me quedo yo con recuerdos de tu amor Me aflige el tiempo porque no puedo entrar en tu corazón